El estilo Nayarita, traído desde el cuarto del estudio Queremos ser entre los cuatro más reconocidos a nivel estatal, municipal y sobre todo a nivel mundial So you wanna be a rap superstar, and live large, big house, five cars, you're in charge Coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly Aquí cierro ritmo para las familias, somos el poder imparable Y tenemos el flow menos detectable No somos reconocidos entre la sociedad, solo somos reconocidos por la gente que me viene a apoyar Que jamás me va a fallar, nunca agachamos la cabeza hacia los problemas Siempre la mirada al frente y burlándonos de la vida y de tu pésimo rap Queremos ser como la marca, queremos enfocar la vida, el historial Soy el virus de la influenza, que cuando escuchan la enfermedad, la temorizan y empiezan a gritar Tentando a través de la internet, a llegar la mente de vatos pendejos Volando como en el fútbol o en el básquetbol Quieren ser iguales a nosotros, que en llegar a nuestro nivel Pero oye, eso, métetelo en la cabeza, conmigo y mi enseñanza no vas a poder Lo siento compas si mis palabras te hieren, pero es que al momento de agarrar el micrófono Estoy imparable, jamás me podrás tocar, ha Y mucho menos tus palabras me van a poder clicar, como lo he venido mencionando Quiero estar en el máximo nivel en esto, entiéndelo Tú, nadie me va a destruir mis sueños, que llegar a la cima a través de mis rimas, entiéndelo Tú eres como el resumen del cuento de Adam, y así es como yo termino So you wanna be a rap superstar And live large, a big house Five cars, you're in charge Coming up in the world Don't trust nobody Gotta look over your shoulder Constantly Later